Estos no son monstruos. Son edos. Todos tenemos un edo que quiere cuidarnos. Que nos avisa cuando cree que nos puede pasar algo malo. Pero un edo puede estar estropeado, como le ocurrió a Gris Gris. Gris Gris era un ratón que no sabía lo que era el miedo, porque su edo le hablaba muy bajito. Así que, como no podía oírlo, nada le acobardaba. Sin embargo, el día que se encontró con un gato, su edo dejó de hablar susurrando y empezó a hablarle tan alto, que Gris Gris comenzó a estar casi siempre asustado. Aunque después un pequeño elefante, su hermano pequeñín y mamá ratona harán que Gris Gris se dé cuenta de que un edo puede estar equivocado. Todos tenemos un edo, mi edo, que sirve para cuidarnos, que nos avisa cuando cree que puede ocurrir algo malo. Pero un edo a veces no hace bien su trabajo. Este álbum ayudará a los niños y a las niñas a conocer mejor el miedo y a distinguir cuándo hay que hacerle caso y cuándo hay que hacer justamente lo contrario. Atreverse. Gracias. 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 Gracias.